Y luego Dani, el cariño que le tengo, es enorme porque ella siempre desde el principio me ayudó muchísimo. Me prestaba a sus músicos, me jalaba a cantar con ella. Y entonces el poder de la Miguel, que aparte yo siempre he sido su fan número uno. De hecho, en el show de Lucero hay una parte que cantamos un tema de Miguel y es padrísimo que nos hayan invitado y poder estar, abrazarlos. ¿Cuándo una gira pronto, señor? ¿Quién? ¿Con Luis Miguel? 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 ¿Con los dos? ¿Con quién? No, porque se me arrancan Emanuel con el Tour de Amigos y Lucerito con hasta que se nos hizo. Pero yo con quien quiera. Como les he dicho, que me han preguntado mucho, ¿no? ¿Y cómo que en dos? No sé qué. Le dije, pues mira, yo muchos años hice Jingles y soy un buen corista. Entonces me traen de corista los dos. ¿Ha sido un éxito diez años ahorita? Sí, es increíble. En el auditorio miércoles y jueves fue el auditorio número 63 y 64. Es increíble. Además es increíble porque yo, por ejemplo, he tenido oportunidad de verlos varias veces y me sigue gustando. O sea, no es algo que digan. Sí, correcto, correcto, correcto. Pero aparte sabes que cada show es diferente. Aunque el esqueleto del show es el mismo, pero por eso yo creo que la gente vuelve. La gente vuelve porque siempre hay algo diferente en el show. Siempre, porque Manuel se equivoca mucho, entonces hay que entrar a ayudarlas. No, ayudarlas. No, bueno, cuando este concierto estaba sentado y hasta dijiste, bueno, ahora ayúdenme a pararnos. No, 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 bueno. Me pararon entre cuatro. Es increíble. No, es que es por la rodilla. Digo, por más que ya me puse prótesis, pero tienes que... Y la rodilla no jala mucho, pero... ¿Usted no podría aceptar, no sé, algún doble como en algún momento dicen que no es Miguel? Sé que usted es muy talentoso y no lo haría. Yo no... Eso me preguntaron allá y yo no creo que haya un doble de Miki. O sea, que tenga esa voz y que tenga la presencia que siempre ha tenido Miki sería muy difícil. O sea, yo no creo. Yo no creo porque el cuate canta maravillosamente. Qué bueno que ya se tomó su tiempito para... Pues para ver qué pasaba yo creo con la serie. Luego se estuvo entrenando mucho, ¿me entiendes? De físico está súper galán y aparte esa voz la de siempre, ¿no? Oiga, señor, por último, perdón, antes de que se vaya. Decían que ahora que la señora Lucero regresaba a la suerte. Decían que igual podía haber... ¿Regresaba a las tonterías? Ah, a la soltería. Este... Pues no, fíjate que es un tema que no... Y mira que hemos salido a cantar juntos, pero es un tema que no le toco. Por lo menos sí que es sumamente personal eso. Este... Nunca se lo toqué ni al principio ni a mediados de la oración. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Hay un nunca en eso? No, 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 no es el momento. No es el momento. ¿No es el momento? No es el momento. No, 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 no. No, estamos enriqueciendo juntos. No, porque aparte somos vecinos, entonces... ¿De qué vamos a enriquecer juntos? Sí. Pero por la locación de nuestras casas. No, pero claro, no, no, no. Oiga. No, y aparte con todo este asunto, por lo menos en lo personal yo... Este... Pues mira, estamos saliendo a todos lados con las dos giras. Estamos... Entonces no tienes tiempo para tener una relación en lo personal, vamos. En lo personal. Este... Es como que uno está más tranquilito así, ¿no? Porque... No sé. Me siento muy tranquilo estando solo así. Muchas gracias. 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 ¿Con Daniela no se te antoja después de 87? Gracias. Con Daniela se me antoja besarla. No. Este... Estaría padrísimo. Yo mucho al inicio. No, al inicio ella, ella, como les decía, me prestó sus músicos, me invitaba a que la ver a los shows y aparte hay una gran amistad con Dani. Yo la adoro a Dani y este... Pues ojalá se dé algo, ¿no? ¿Quieres contarte precisamente con el que Miguel José y con Daniela Rumo? ¿Qué significa hoy? Ah, es muy importante. Para mí es un gran honor compartir con ellos. Son personas que quiero mucho desde hace muchos años y ya. Y este... Y... Y la beba iba a venir hoy, Lucerito iba a venir hoy, este... Iba a venir hoy, pero... Sí, pero sabes qué, que estaba muy enojada porque quería venir, pero como ya le quitaron el yeso y todo eso, tiene que hacer las tardes rehabilitación en el agua. Entonces, este... Pues ya la traeré en dos semanas o por ahí. Pero gracias a todos, chicos. Gracias.